Es un placer acoger a vosotros aquí en la Medioteca del Instituto Francés y en la sede de la presidencia de OpenIC actualmente. Un placer también de estar aquí para presentar este maravilloso festival, Festival de Cine Europeo de Segovia, festival que vamos a presentar y compartir un poco la presentación del festival, del programa y de las ideas que vienen. Bien, estimado Álvaro Gil Pobles, presidente de la Fundación Valzaí, estimado y querido Eliseo Le Pablos, director del festival, estimados directores, miembros de OpenIC, señoras y señores, muchas gracias por su presencia aquí. Como presidente de la Red de los Centros Culturales Europeos de Madrid, es un placer presentar al festival, el Festival de Cine Europeo y Valores Democráticos de Segovia. Cuando se ha creado la Red de los Centros Europeos de Cultura en 2006, lo que se llama UNIC Global, la idea era que sobre cultura, Europa es más que la suma de sus partes. Al proponer una Red de Centros Culturales, que en principio constaba de 6 países y ahora incluye a 27 a escala europea, se pretendía poner de manifiesto que el proyecto europeo no se basa únicamente en la dimensión económica y política, sino también en su dimensión cultural. El NIC, la Red de Centros Culturales Europeos, está presente en 104 países de todo el mundo. En Asia, África, América, Oceania, en todas partes, esta Red promueve la diversidad de las culturas europeas. Al compartirlas con las demás culturas del mundo, una cosa queda clara. A pesar de esta infinita diversidad, las culturas europeas comparten ciertos fenómenos comunes. Lo digo porque lo he vivido muchas veces, lo que desde Europa se nos presenta como un mosaico de países dispares o con interés de agentes, desde otros contextos culturales, visto desde la distancia de otros continentes, en todo unido y coherente, deseado y apreciado Europa. El cine europeo es un reflejo de la cultura europea, un lugar de encuentro para expresar nuestra diversidad, para debatir constantemente nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestros miedos y nuestros valores. En resumen, un lugar obvio para expresar la democracia y nuestro deseo de construir un mundo mejor. Por eso, junto con mis colegas de los demás Centros Culturales Europeos de Madrid, y especialmente a María Florea Poc, directora del Instituto Cultural Humano, que nos ha hablado por la primera vez del proyecto, hemos respondido con entusiasmo la petición de Eliseo y Álvaro, de este festival para contribuir con nuestra diversidad. El programa del festival está compuesto por películas recientes de esta diversidad europea, propuestas por cada país, cada centro cultural y elegidas por la dirección del festival. Ficciones, documentales, ensayos, este programa pretende reflejar una época de Europa, reflejar sus dificultades, y lo entenderemos radicalmente con la primera película, Reflexión, del director Valentín Vazianovich, que trata precisamente de la guerra en Ucrania en Europa. Tengo que precisar que los ingresos de esta proyección irán directamente a la Asociación Ukrainian Lives, símbolo de nuestra solidaridad, de la solidaridad del festival con los que viven lo peor. Pero también reflejar sus pasiones, sus éxitos, su felicidad, y hay también muchas películas que hablan del día a día de la gente, otra manera de hablar de lo que aporte democracia. Dentro de la selección, no es vale constatar que varias de estas películas son fruto de coproducciones europeas, prueba de que la creación también está libre de fronteras, prueba de que la propia idea de Europa toma forma en la vida cotidiana. Cuando vean estas películas, estoy seguro de que se quedarán con la siguiente idea. Más allá de su gran diversidad de guiones, estilos, formatos, atmósferas, temas, existe un imaginario cinematográfico europeo que tiene que ver precisamente con nuestra historia cultural común, con nuestra convicción de que nuestra aportación al mundo se llama democracia, una forma pacífica de convivir con nuestras diversidades. Este festival trata básicamente de esta loca apuesta. En un momento en el que los conflictos parecen reavivarse en todo el planeta, podemos comprobar lo valiente y legítima que es esta ambición. Y por eso, en nombre de todos los miembros del Cluster ENIC Madrid, quiero agradecer a los alcaldes de Segovia y de La Granja para suportar este maravilloso proyecto. Agradecer también a las universidades de Segovia para sus colaboraciones y por seguro agradecer a los iniciadores del festival, Álvaro Gil Robles y Eliseo Di Pano. Muchas gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias, Mastá, por acogernos en estos franceses. Todos los franceses por ahí tienen muchos recuerdos y mucho afecto. Y para completar un poco lo que acaba de decir Mastá, yo quisiera empezar con dos agradecimientos y luego explico el porqué del festival. Mi primer agradecimiento es a ENIC porque el festival ha sido posible, ha sido por el esfuerzo que han hecho todos los centros culturales que están organizados en esta entidad. Así que muchas gracias a todos por su generosidad y por hacer posible un proyecto, una ilusión que es convertir el cine en un instrumento de debate sobre la importancia de los valores que representa la democracia. Segundo agradecimiento es al director que está aquí. Gracias a él ha sido posible. Este festival es, digamos, la continuación de un proyecto que empezamos juntos hace 8 o 9 años que se llamaba el ciclo de derechos humanos y valores democráticos, creo recordar. Y en Segovia, durante 8 años, proyectábamos 3 días, 3 películas, con un debate previo, con un éxito enorme de gente que venía a participar. Y un día decidimos, bueno, por qué no convertir un ciclo en un festival. En algo que tenga mayor proyección, mayor presencia y nos ayude. Ha sido gracias también a él. O sea, yo no me puedo poner ninguna medalla porque entre estos dos señores, Teuní y él, han hecho una realidad. Yo ahora les explico un poco también que la Fundación Balsaín, si ha nacido y ha surgido y tiene sentido, es precisamente para impulsar actividades como esta. La creamos el año 2008, en una pequeña ciudad, en la granja de San Ildefonso, hoy llamado Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, y un grupo de amigos muy concienciados sobre la crisis de los valores en Europa. En mi caso, especialmente, como antiguo comisario, que había recorrido desde el Consejo de Europa todos los países europeos y sabía muy bien dónde estaban las fallas del sistema y las dificultades, muchas de las que hoy nos estamos encontrando encima de la mesa. La Fundación, hemos impulsado ciclos, debates, más políticos, menos políticos, como el de patrimonio, por ejemplo, el valor del patrimonio, que completaremos el jueves próximo por ser el octavo ciclo, etc. Pero hemos pensado siempre que había que utilizar, o que teníamos que dirigirnos especialmente a los jóvenes y especialmente a aquellos que se están formando como ciudadanos. No solamente a los que ya somos ciudadanos por la edad, la generación o los más jóvenes que están aquí, sino a los que van a asumir responsabilidades mañana. Que piensen que el mañana es de ellos y, por lo tanto, son responsables de lo que pueda pasar. Iniciamos esta trayectoria con un ciclo de premio, se llama Premios Valores Democráticos, para que los estudiantes de los colegios desde 14, 15 años, de toda Castilla y León, simplemente con su teléfono y un grupo de tres y un profesor, hiciesen un vídeo sobre un tema. La solidaridad, la solidaridad, la libertad, la igualdad. Este año convocaremos sobre la honestidad, que hace falta hablar un poquito en este país de eso. Y se le da un premio al mejor vídeo hecho por los estudiantes, con su historia que ellos cuentan, cómo ven la solidaridad, la igualdad, etc. Y, naturalmente, lo llevamos a conocer el Parlamento Europeo en Bruselas. Es decir, la idea es, no ser España, sino, esto es Europa y los valores, como acaba de decir Marta, son los valores que hemos construido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ese era un sector. Llevamos ya cinco años, la participación es masiva, muy bien. Pero faltaba algo más. Faltaba hacer también un debate en la universidad, por ejemplo. Lo hemos hecho entre militares, cadetes militares y estudiantes civiles, que están en la Osea de Segovia. Una mañana al año se sientan y debaten sobre valores democráticos, en las Fuerzas Armadas y en la sociedad civil. Es un diálogo apasionante. Y, por último, queríamos utilizar el cine, comentando este paso más, para ya abrirlo a toda la sociedad, este tema. Por eso la razón del festival y de esta iniciativa. Pensando, además, que no solamente es utilizar el cine como una distracción, que está bien, y como el conocimiento del cine europeo, que está muy bien, sobre todo un cine que no se conoce en nuestro país, sino que sea también parte y sirva para el debate en la universidad, por ejemplo. La Universidad de Valladolid van a utilizar las proyecciones como elemento de trabajo en las clases para hablar de valores, discutir los valores a través del cine. Y en el instituto, en el IE, Instituto Empresa de Segovia, también, que participan con entusiasmo, se va a hacer lo mismo, el mismo debate, en los dos centros universitarios de Segovia. O sea, no es solamente la ciudadanía, sino formación, elemento de trabajo en formación. Bien, empezamos, empezamos con mucha ilusión. Ya veremos la trayectoria que tenga de futuro. Hemos tenido apoyo de las instituciones locales. Prácticamente todos han aportado algo, una obra muy común, sin una especificidad ideológica más que los valores, la democracia y lo que se nos viene encima. Y yo lo que quisiera es terminar otra vez agradeciéndolos a los que han hecho posible esto. El NIC, el ISEO, quienes en las instituciones de Castilla y León y de Segovia han hecho posible esta iniciativa. Y ojalá nos podamos reunir muchas más veces para decir que esto, por fin, discutimos todos un poco de valores. Porque si no hablamos de valores con la que está cayendo en nuestra sociedad, entonces es que estamos mucho más enfermos de lo que pensábamos. No tengo que referirme a ninguna situación concreta, porque todos nos tenemos en la cabeza. Nacionales e internacionales. Mucho cuidado. Si no luchamos por lo evidente, dentro de poco no habrá nada por lo que luchar. Simplemente nos lo habrán robado. Nada más. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. El problema es cuando eres el último que te han pisado ya todo. Bueno, pues nada, yo voy a reiterar las gracias, pero quisiera unas gracias emocionadas también para María, María Pop, porque con María empezamos todo. Y la verdad es que hemos sido muy constantes porque lo empezamos. Nos pilló la pandemia en medio y ya parece que no se iba a hacer este festival. Y al final, bueno, pues lo volvemos a retomar. Después ya ahora, cuando ya ha venido McTan como presidente y UNIC ha seguido con ese entusiasmo. También muchísimas gracias, McTan, porque tu acogida ha sido fantástica. Y hoy día, pues ya vemos que al final hemos terminado por esa constancia, se ha plasmado en que haya un festival. Un festival que tiene muchos retos, muchos retos porque no solamente en el tema valores, que ya lo ha explicado perfectamente Álvaro, sino sobre todo también en el cine. El cine también está sufriendo una decadencia, cine en salas, una decadencia bastante considerable. Es curioso porque se aumentan las producciones y cada vez se va menos al cine. Pero bueno, ¿qué pasa? España ya ha visto que ahora en el 21, las últimas estadísticas, es que ha habido un número de espectadores en salas, la mitad que en el 2019, que es dramático. Y luego es muy dramático también de que se hagan muchísimas películas, pero no se ven. O sea, Francia menos porque los franceses lo han hecho muy bien, porque cinematográficamente son mucho más comerciales que nosotros los españoles, y han colocado sus cines en muchos países, y han hecho algo muy interesante, que es que han coproducido mucho. Y esa coproducción lo que da es que, claro, tú ya tienes presencia en otros países. España no, España es que hacemos cine mirándonos el ombligo y diciendo «¡Ah, he hecho una película! Me la pongo en casa, qué bonito!» Y hasta ahí hemos llegado. Porque España que produce 220, 215, 270, de las cuales se ponen 40, 50, 60, como mucho, o sea, que tienen un recorrido un poco más allá. Y luego en las otras, pues te maltratan los distribuidores por eso de que ahora el cine español no es verdad. El distribuidor será solamente en determinadas películas, determinados autores, no al resto de autores. Afortunadamente van saliendo algunos porque normalmente hay un reconocimiento internacional. En el caso, por ejemplo, de Carla Simón, que ya tuvo un premio, ahora ha tenido otro. Ah, hombre, ahora tenemos una cineasta aquí y tal, pero antes a Carla Simón no la hacía caso nadie, ¿sabes? Y luego pues pasan estas cosas en las propias, no solamente en las distribuidoras, sino también en las plataformas, que, bueno, yo os cuento una anécdota que me ha pasado a mí este año, o sea, decir que el año pasado Filmin me manda una carta diciendo que mi película, mi última película, ha sido una de las más vistas en Filmin, 8,6 de valoración, una de las tres mayores y tal, y a la semana siguiente me la quitan. Pero bueno, pues muy bien. Bueno, ¿qué dicen que pasan estas cosas? Entonces aquí hay un reto que en Segovia es un doble reto. Y digo un doble reto, ¿por qué? Porque Segovia tenía un festival estupendo, que era un festival del público prácticamente, un festival del cine europeo, con unas cifras de asistencia todas por encima del 96%. Es decir, estaba llena la sociedad oficial siempre, miles y miles de gente. Esto desgraciadamente, este festival, por la mala praxis de algún político, pues se interrumpió y bueno, pues se ha ido a Laguna, han hecho otra cosa, los ayuntamientos y tal, pero bueno, no ha tenido ese arraigo. Y ahora nosotros lo que queremos es que la gente vuelva otra vez al cine. Entonces yo ahora me voy a centrar un poco, porque ya os han dicho prácticamente todo, en un poco las películas, que yo sí que agradezco muchísimo el entusiasmo de los institutos culturales, de verdad, es estupendo. Bueno, conmigo habéis ido siempre, porque yo llevo trabajando mucho con vosotros muchos años, pero aquí para este proyecto la verdad que ha habido una disposición fenomenal, y bueno, yo estoy encantado, ¿no? Y también ha habido, en muchos casos, pues un poco esa preocupación de decir, oye, vamos a proponer películas que sean interesantes y tal, porque muchas veces, bueno, yo tengo esto aquí, a ver, ¿ves? No, pero ha habido una preocupación, ¿no? Y que esto ha conllevado finalmente a que tengamos una programación de más películas quizá de las que pensábamos, al final son 36 películas, 22 son relativamente recientes, de los últimos 2-3 años como mucho, las otras 14 son de distintos años en plan retrospectiva, pero que son películas que ya está constatada una calidad enorme, pero que por otra parte, entre queriendo y deseando, y muchas veces las circunstancias han sido así, pues se ha logrado un equilibrio. Yo estaba súper contento, y hombre, pues al final está muy equilibrado el programa, tenemos prácticamente de todo, ¿sabes? Y en la sección oficial igual, y luego, bueno, pues ya digo que ha habido institutos que se han molestado bastante en buscar, a otros me han hecho caso, y reconozco que he sido un poco insistente, oye, a ver esta película, consíguemela y tal, y cual, y al final lo han hecho, ¿sabes? Y con los checos y tal, y que cascas a Miguel Veta, hasta se estupende allí, no, pues en vez de tres, tienes que ser una, pues una, pero esta. Y al final, pues yo creo que es una programación bastante equilibrada, equilibrada, y aquí yo quería destacar que hay dos aspectos interesantes en este festival. Uno, películas constatadas, de calidad, han ganado premios, tal, ahora, mira, precisamente la película rumana, Inmaculad, va a ser la que va a representar a Romania en los Oscars, las otras han ganado Berlín, etcétera, etcétera, premios en Venecia, ahora, pero luego hay otra serie de películas que no han ido tanto a los festivales, o no han creído a los festivales, y que son películas que yo personalmente aprecio mucho, porque estamos creando en una cultura de que parece que solo es bueno lo que tiene un premio en un festival. Y mira, yo que he estado en cantidad de jurados de festivales, eso es de verdad que muchas veces es la suerte, la persistencia de un tipo allí que desde el jurado se le dice, pues claro, porque se cae este, vamos a dar un premio a este, o por política pura y yo. Pero luego hay otras películas que no van a los festivales, porque no les interesa y porque no tienen necesidad de ir a los festivales, tienen necesidad de ir a las salas, y que se reconozcan las salas. Pongo un ejemplo en España muy reciente, con El Buen Patrón, por ejemplo. El Buen Patrón, estupenda película, tal, o sea, engancha a la gente, grandísimo éxito de público, El Buen Patrón no ha ido a ningún festival, a ninguno. Le han dado a la Goya porque no tiene más remedio ahí, pero ni siquiera ha ido a la Goya, que la han cogido. Es decir, de ese tipo de películas en el programa de UNIC hay unas cuantas, bastantes. Y luego hay una gran diversidad de temática, lo decía más antes también, hay un poco de todo, o sea, un poco de todo, y también resaltando muchos de los valores que son los que estamos defendiendo. La igualdad, la justicia, la solidaridad, tenemos películas intimistas, tenemos películas atrevidas, yo creo que está bastante bien. También hay unas películas que vamos a utilizar, como decía Álvaro, didácticamente. Yo estoy muy sorprendido de, no de la UBA, de la Universidad de Valladolid, que, bueno, que el pizarrator es amigo y es alguien del cine, y es hijo de los grandes cineastas, del cine español, que es de los grandes cineastas, y bueno, este día es una entusiasta del cine, y ellos tienen una comunicación de división muy potente. Pero la IE, la IE, que siempre son un poco regacios, pues me ha quedado sorprendido de que les he propuesto de, bueno, vamos a hacer dos bloques, un bloque de películas en el que vamos a crear un área de debate con ellas, con vuestros alumnos. Dados cuenta que en Segovia estudian alumnos en la IE de 140 nacionalidades, 140, o sea, cada uno, aquello. Pero esa gente va a todos esos países y lleva la idea de Europa y la idea de los valores democráticos, y esto es muy importante, ¿no? Y toda esta gente, bueno, ahí estaba el sobrino de la SAD, por ejemplo, estudiando y tal, pero pues haría falta que era su tío. Entonces, yo les propuse tres películas que me parecían interesantes, sobre todo, pues mira, la Rediseñando el Mañana, arquitectura y tal, la Alemana, por ejemplo, de Ocosid, que cinematográficamente, bueno, es una película bastante bien hecha, pero que trae un tema ahí de juzgar, ellos dicen que es ciencia ficción, yo no veo tanta ciencia ficción, es en el 2030 que juzgan los delitos medioambientales de ahora, y dicen, bueno, esto me parece súper interesante, y la película, claro, da para un debate, y luego también los BAFTA tienen dos cortos que son, además, muy polémicos, y que les van a gustar, y otros sobre la diversidad también, y que yo creo que van a generar un debate entre estos alumnos de la IE, que ya digo, son de su padre y de su madre, porque son de 140 lugares, pero además que estos debates y esas películas a las universidades se ha conseguido con ellos de que estén abiertos a todos los públicos, es decir, que después hay películas más livianas que están abiertas a todos, estas son más didáticas, pero las didáticas también están abiertas a que pueda ir cualquiera, la Universidad de Valladolid también, es decir, que bueno, esto yo creo que es un éxito del festival, un éxito, digo, como comienzo, porque esperemos que el año que viene podamos asentarnos, podamos tener más dinero, porque el problema de los festivales casi siempre no son las películas, es de tener, entonces, generamos unos medios adecuados y podamos hacer un festival realmente interesante, importante, y que a ver si este año somos capaces de llevar nuevamente a la gente a las salas y volvamos otra vez al festival que había en Segovia, un poco, que este festival pues tiene una espinceradita de él también, de cine europeo, etcétera, y que la gente se entusiasme por el cine, porque nosotros, a mí me maravillaba cuando la gente, yo me bajaba al centro de realización de visitantes de turismo de Segovia a ver cómo iban las entradas y la gente iba allí y decía, ¿usted cuántas quiere? Teníamos que limitar porque la gente pedía 40, 50, son dos por persona y tal y cual, y decía, ¿a qué película? Y dice, a ver, mira, la 18 la húngara, la 12 la polaca, la otra la francesa, y tal, no tenía ni puñetera idea de ningún título, ni idea, o sea, es más que es que muchos de esos títulos que van a películas sin estrenar en España se los poníamos nosotros, porque no tenía ni distribución, pero la gente sabía que eran muy buenas películas, y tú con dos líneas que les daba de qué iba la película, pues es un drama de tal hora, ya apostaba, y claro, o sea, y como sabían que era muy buena película, pues, 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 iban a ella, iban a ciegas, esto es lo que me gustaría que aquí dijeran, oye, el festival, bueno, peliculones, venga, coge de la que haya, a ver qué día puedo ir al cine y ese día a ver qué película y que yo me voy. Esa es la idea que, con la cual partimos y a ver si ojalá somos capaces de empezar a construir. Nada más, porque si no, yo me enrollo muchísimo con el hablando de cine más. Entonces, bueno, si tenéis cualquier tipo de pregunta que tengáis o aclaración o tal o cual, pues, con muchísimo gusto, pues, la tratamos de contestar si es que la sabemos. ¿Necesitáis preguntas? Se admiten preguntas, el problema de respuesta está siempre, ya lo está. No sabemos todos. No, lo que sí que os pido es que, sí que os pediría, porque estamos en la época de la divulgación, que hagáis todo lo posible por divulgar el festival. Que desde los institutos de tal cual, que mandéis a todo el mundo que podáis, pero a todo, a todo, porque ya sabéis que de 100 se quedan en 5, pero es muy importante la divulgación porque es un poco la tara hoy día para cualquier actividad cultural, que es que la divulgación es muy difícil y luego eso luego te viene dentro de un mes, pero, ah, pero no me dijiste nada de aquello que habéis hecho, creo que es que era fantástico. es muy doloroso esto, así que bueno, nosotros también aspiramos a que vaya mucha gente porque tenía el festival de Segovia, el festival de Segovia tenía unos porcentajes altísimos de gente de Madrid que iba al cine, bueno, luego al final ya era, ya lo llevábamos de éxito porque ya venían gente de País Vasco, tal cual, que venía todas las semanas y tal, pero bueno, esto ya cuando llevemos unos cuantos años, pero lo que sí es que en Madrid hay mucha gente que es gente de cine, que le gusta el cine y que además le estamos invitando a una escapatoria a una ciudad maravillosa que puede combinar ciudad, cine y gastronomía, no puedo pedir más, así que bueno, y hoy invito, yo digo, a la gente de los institutos para la inauguración del día 19, que vamos a un sitio bien bonito que es la Iglesia de Álvaro, de San Quirte, que es la Iglesia donde Mariano Quintanilla, Antonio Machado y tal, hacen la Universidad Popular de Señal, la Universidad Popular y bueno, tiene mucha tradición en Segovia, y ese día, vamos a hacer la película ucraniana también, de estreno, y ese día que se quiera quedar luego después a dormir en Segovia, hemos conseguido en un hotelito preciosísimo que está ahí al lado de mi casa, un precio fenomenal porque los hoteles son bastante caros, y luego pues al día siguiente darse el lujazo de un paseo porque eso está al lado de la casa y las murallas y por ahí, y luego ir a la conferencia a la Mesa Redonda sobre valores democráticos con Álvaro, con Silvio Amarco, con Francisco Fonseca, a otro sitio que es muy bonito que es la sala de tapices del Torreón de la Zoya que está en la cinta de la ciudad. Y luego ya os venís a Madrid tranquilamente al Zoya, el que tenga interés pues que nos lo diga o se lo diga a Luis o a mí y tal, que le hacemos la reserva. Entonces, bueno, si tenéis alguna preguntita y si no, pues nada, todos al cine a partir del día 19. Pues si hay unos de los institutos que quieren decir algo de las películas que han presentado o que van a presentar. Sí, si queréis. Simplemente una cuestión que tiene que ver con el tema del festival. ¿Vais a seguir con valores democráticos? Es decir, ¿esa es una línea que ya está trazada o el festival de cine será europeo y podrá cambiar? Yo creo que vamos a seguir con esa línea de decir por qué. Porque hay muchísimos festivales. En España creo que hay doscientos y pico según el Ministerio. Y entonces hay que especializarse en algo. Tienes que dar el puntito sobre un tema concreto. Y es que no hay ninguno de valores democráticos que ya es difícil. Hacen un festival de valores democráticos y luego es que hay una cuestión que es que los valores democráticos abarcan una gran generalidad temática dentro del cine. Yo creo que prácticamente casi todas las películas europeas tienen un punto, tienen algún valor democrático. Porque es una forma de vivir que está ahí expresada. Entonces yo creo que es un tema que da mucho juego porque luego puede decir específicamente alguno. Yo creo que al final yo creo que ya en años que vienen a lo mejor vamos especializando algún tipo de valor democrático. Es decir, esta otra sección de retrospectiva ya de decir bueno, pues venga, vamos a dedicarla cada año a un valor democrático y sobre eso pues traemos gente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir que no hay ninguno porque sí que no se hay de derechos humanos algunos por ahí de Berlín que se hace ahora y tal algún de Bilbao que hace un poquito pero son derechos humanos pero muy disperso pero valores democráticos realmente no hay ninguno. ¿Sabes? Pues es una preocupación que le comentaba Álvaro hace un momento que la Universidad de Castilla-La Mancha la Catedral de Filología Latina organizó unos coloquios que se llaman el Speculum sobre justamente valores europeos valores democráticos entonces creo que es interesante que os pongáis en contacto con ellos porque ellos han creado un observatorio justamente de valores europeos que evidentemente tienen mucho que ver con valores democráticos ¿no? creo que eso puede esa conexión puede ser interesante. Sí, sí. Además aquí como ya partimos de algo la base es que esos están determinados en la carta de Niza ya están determinados los valores democráticos no es que es este o este no, ahí están determinados y prácticamente abarcan casi todos y ya pues ya partimos de una base y todo lo que sean sinergias con universidades con otros pues esto es encantado o sea que todo es un mismo movimiento para todo ¿no? es decir que y yo creo que ya tengo que hay que especializarse porque así le das un sentido a las cosas ¿no? y porque la gente estamos muy dispersos porque hay muchísimas ofertas de todo y en cine fíjate pero ya si lo centras un poco más ya oye pues yo ahí ya voy por una línea que me gusta o no me gusta porque a la gente que no le gusta no va a hablar democrático o sea que que las hay no quiero decir y pero otros que dicen bueno pues esto sí te pasa como mira yo hago otro festival yo hago varios festivales que milagrosamente sí hago festival en México en el de Guanajuato que bueno es un gran festival pero hago uno también muy específico en Chile que es un festival de cine y literatura o sea películas todas basadas en obras literarias entonces claro la gente ya sabe a lo que va y preparamos al final alrededor de eso o sea preparamos una serie de debates literarios o sea que te da un juego para otra serie de cosas ¿no? para que pongas en valor y en este caso el cine ponga en valor esos valores democráticos pues a través de conferencias charlas encuentros en las universidades encuentros con las universidades viajes a Europa yo que sé o sea depende del dinero que tenga nervio de la guerra sí el problema de la cultura es el dinero pero pues incidiendo un poco en lo que habías planteado si algo caracteriza a Europa es por ser en sí mismo un modelo político-social muy determinado muy basado en unos principios en unos valores que llamamos democráticos que están ahí los tratados de la unión etcétera que crean un espacio de seguridad jurídica de libertad llamamos estado de derecho y llamamos libertades fundamentales que nos diferencia del resto de los modelos porque si analizamos un poco lo que está pasando el actual conflicto armado de Ucrania terrible es porque estamos confrontando aparte de militarmente dos modelos completamente distintos es que hay una sociedad entera que está formada sin estos valores que nosotros tenemos con otros valores completamente distintos el valor de la dignidad humana o cual es el valor del poder del mando de la vertical etcétera etcétera ¿no? la idea de que haya instituciones realmente independientes de la justicia y el pueblo no lo siente el pueblo ha vivido sin él 150 años y no lo siente el disparate absoluto de que un parlamento en 24 horas aprueba la anexión de unos territorios ilegales el tribunal constitucional en dos minutos dice que está estupendamente todo eso que en cualquiera de nuestras sociedades sería impensable y un escándalo social pasa sin problema quiere decir que es una sociedad que ha vivido con otros valores completamente distintos yo los he vivido cada vez que estaba allí pero en nuestra propia sociedad que nos creemos muy seguros atención el crecimiento de la xenofobia del racismo del pensamiento de extrema derecha elecciones en Italia elecciones en Austria elecciones en algún país escandinavo muy amigo el crecimiento en la misma Europa de la extrema derecha en este país al impensable hace 10-15 años que estuviésemos con este debate ¿qué pasa en nuestra sociedad? ¿dónde está evolucionando? ¿qué ocurre con nuestros jóvenes? ¿qué le hemos transmitido? ¿qué le hemos educado? ¿o qué no le hemos educado? ¿qué es lo que no le hemos dicho? entonces yo creo que estos interrogantes están encima y de él dependen en gran parte con todas las dificultades la pervivencia del modelo de libertad y de Estado de Derecho que en el que vivimos de él depende o nos vamos a encontrar con movimientos semitotalitarios dentro de nuestra propia sociedad que a lo mejor sean muy gratos para los jóvenes que les parezca muy bien estar ir gritando en la ventana de un edificio o bailando en un sitio viva volver a la guerra civil esto era impensable hace unos años hoy es una realidad por eso por nosotros en la fundación este compromiso va más allá de un compromiso personal es que es una supervivencia del modelo del sistema o si no más vamos en Europa afortunadamente la guerra nos ha unido en Europa mucho nos ha hecho avanzar muchísimos años en lo que estábamos pero no lo perdamos no lo perdamos le habla quien ha visto muy de cerca la realidad europea de cada uno de nosotros y en todos nuestros países tenemos como decía aquel cadáveres en el armario ninguno podemos indicar a otro con el dedo porque a lo mejor se nos queda congelado el dedo y es así vayamos por donde vayamos esto de la democracia es una pelea de cada día de cada día de cada colegio de cada instituto de cada universidad de cada medio de comunicación si no nosotros ganamos no olvidemos que la segunda guerra mundial nace porque el país más culto de Europa tiene espíritu de revancha estoy hablando de Alemania que era probablemente el país más culto de Europa en ese momento la sociedad alemana pero entonces ese peligro que subrayas está ahí efectivamente la manipulación de la sociedad puede ser es tan evidente en la historia europea que ya puede ser un país muy culto pero que si es una sociedad que no defiende eso que se deja manipular como pasó yo creo que tenemos que arrimar todos ahí unos por un lado otros por otros para defender este modelo que oye este es un modelo que nos ha llevado en este país muchísimos años sin guerra sin tal sin cual que nos ha llevado a un crecimiento económico y que nos ha llevado ya te digo a consolidar esta idea también no solamente de país sino de Europa de unión con los demás porque aquí estábamos muy fuera así que vamos a hacer todo lo posible para que estas iniciativas pues se consoliden y podamos aportar algo bueno además lo hacemos en Segovia que tenemos ya una tradición o sea quiero recordaros voy a hablar un poco bien de mi ciudad este que que Segovia es la patria de Andrés Laguna Segovia es la patria de Europa pero Segovia es la patria de este país porque en Segovia como sabéis es donde se consolida España como tal los Segovia nos dan el golpe de estado que pone reina Isabel la Católica y en Segovia se hace toda la estructura del estado que configura después España es decir que bueno que no hay mejor sitio para hacer esto pero Andrés Laguna ahora se empieza nuevamente empieza a reivindicar un poco a mi siempre cuando estaba allí en Bruselas en el Comité de Expertos Culturales y tal en el Berlemón que están puestas las frases de Andrés Laguna y digo que bien aquí y tal y que razón tenía este tipo así que bueno vamos a seguir la estela del Andrés Laguna y a ver si todos poniendo nuestro granito ahí pues no nos dejamos porque está peligrosísimo verán que habla un segoviano se nota algo ¿no? se nota algo si es que yo no tengo la culpa de haber nacido en una ciudad tan estupenda bueno que se animen a venir que Segovia está aquí a hablar que lo máximo que podáis muchas gracias y y y y y y y y